Gracias, muy buenas tardes, su señoría licenciada Ingrid Argo Martínez, defensa técnica del co-imputado Jonathan Inbel. Le vamos a solicitar muy respetuosamente, su señoría, de acuerdo al artículo 95, 102 y 105 del Código Procesal Penal, que le dé, antes de nuestra palabra, la palabra al imputado que desea dirigirse a usted. Gracias, de pie, ciudadano. Le otorgo la palabra, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República, 69.5, 102, 105, 95, para que usted pueda vertir declaraciones en este momento, conforme a lo que manifiesta su defensa técnica. Honorable magistrado, quiero primero agradecerle la oportunidad de poder hablarle a usted y al país. Vengo de una familia muy unida. Tengo una gran esposa y dos bellos hijos. Este proceso ha sido difícil, tanto para todos nosotros, y solo espero ver llegar su fin. En mi puesto, como administrador de la PGR, recibí instrucciones de mis superiores, Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Yo no tenía potestad alguna de tomar decisiones, ya que tenían todo centralizado. Y de eso pueden dar testimonios los demás empleados y hasta fiscales. Por tal razón, aunque se me había entregado un poder para firma por Jean Alain, para contratos, asignaciones y demás dentro de la Procuraduría, todo tenía que venir por instrucciones de Rafael Cano y Jean Alain Rodríguez. Ejemplo de esto, magistrado, es los pagos a Fire Control System, el cual en el documento está la firma del procurador, del ex procurador Jean Alain Rodríguez, como también el pago a un local que se compró en la zona colonial, del cual yo estaba opuesto, y buscaron incluso un poder del Consejo del Ministerio Público, el cual me ordenaba hacer el pago del mismo. El señor Cano y el señor Rodríguez me enviaban a reuniones con los contratistas, lo que me hacía una especie de canal entre contratistas y ellos, con los cuales se tocaban temas desde suplidores de cementos y demás, hasta temas que a estos le molestaban y tenían preguntas, me refiero a los contratistas. Cualquier decisión que estos tomaban con respecto a construcciones, me pedían que se la externara a los contratistas. De la misma forma, ellos me instruían a juntarme con los contratistas y empresas de alimentos y recoger el porciento acordado de las obras y alimentos, para luego entregárselos tantos en sus oficinas o casas, mientras que otros se lo entregaban directamente a ellos. Se decía que estos fondos eran para formación y gastos del movimiento político renovación. Rafael Cano y Jean-Alain Rodríguez me dieron instrucciones de abrir y recolectar las informaciones de los sobres de licitaciones de los demás oferentes y dárselo a las personas que ellos indicaban para que estos fueran beneficiados en licitaciones y procesos. Se hacía uso de empresas como Productiva, Global Travel y demás, que eran del señor Alex Rojas. Esta persona es de suma confianza de ellos. En momentos cuando se necesitaba realizar compras de equipos, servicios o demás actividades, se iba donde él, porque se necesitaba hacer eso de forma rápida y se evitaba el procedimiento de compras. Ejemplos de estos son los equipos de ADN, fiestas de Navidad, boletos aéreo y inauguraciones, entre otros. Magistrado, esto y otros temas más serán explicados ya en el fondo. Nuevamente, muchas gracias, magistrado, por esta chance que usted me ha dado. Puede sentarse, ciudadano. Magistrado, hemos escuchado aquí como abogados que han hecho una defensa negativa, con todo su derecho ha manifestado, que lo que hemos decidido hacer una defensa positiva hemos sido coaccionados. Nosotros queremos decirle que en nuestro largo ejercicio que tenemos desde el año 1990 y quizá antes, cuando no se usaban los paralegales, pero sí se subían en estado sin tener ese cuarto en materia laboral, nosotros somos, de lo que entendemos, que no nos gustan los acuerdos. Nosotros, todo el que nos conoce sabe que nos gusta la litigación, pero hay momentos en que se necesitan los acuerdos. Este es uno de ellos. Nosotros, la Procuraduría General de la República, no se acercó a nosotros. Nosotros nos acercamos a la Procuraduría. Nosotros, de manera voluntaria, libre, sin ningún tipo de coacción, vamos a hacer una defensa positiva, que ni siquiera esta es la etapa donde nosotros tenemos que estar. Por eso, ya él que quería hablar mucho, pero mucho más, le manifestamos que con esa sola manifestación era suficiente, porque sabemos y estamos de acuerdo, de que se diste un auto de apertura a juicio para que sea en el juicio. Que nosotros se someta a un contrainterrogatorio de la parte que así quieran realizar y también que sea sometido a lo que podría decirse a las preguntas que quieran cualquier parte hacerla. Sabemos, como procesalistas que somos, que no basta la palabra para que éstas sean pruebas. Se necesita una correlación de pruebas y la palabra para que éstas puedan ser certeras. En el caso de nosotros, nosotros tenemos, no tan solo lo que son las declaraciones que ha advertido aquí, también tenemos las pruebas que demuestran, tanto por el Ministerio Público, tanto por la coadefensa, que también han admitido en esta parte cierta imputación para demostrar que todo lo que él está diciendo está basado en la verdad. Que su arrepentimiento es sincero. Tercero, que cualquiera podemos cometer un error y que él hoy, como bien lo manifestó, le pide no tan solo perdón a su familia, sino a la sociedad. Y es en el juicio de fondo que también lo ampliará. En ese sentido, nosotros concluimos de la manera siguiente. En cuanto a lo que es el Estado Dominicano, ya previamente nosotros nos manifestamos. En cuanto a lo que es el señor de la Fundación, también nosotros nos referimos en su momento dado y estamos de acuerdo en que se dicta un auto de apertura a juicio.